Dime, yo he perdido y lo quiero tener todo No lo quiso y lo he hecho perder, pero Ya no hay tiempo de lágrimas, no Déjate llevar por mis páginas Echando la vista atrás Sé que no volverán a mí Sé que ya no tengo miedo de seguir aquí Ahora tengo tiempo para ser feliz Viviendo, cantando, soñando y vivo así Echando la vista atrás Sé que no volverán a mí Sé que ya no tengo miedo de seguir aquí Ahora tengo tiempo para ser feliz Viviendo, cantando, soñando y vivo así Salgo de casa, floría igual Me acuerdo de todo y me pongo a gritar No tengo otros huevos que continuar Es la vida que tengo y la he de afrontar Otra gente no puede aguantar el dolor Otra gente no puede cambiar el color Mucha gente está presa de su miedo interno Y convierte en su vida en infierno Ansiedad o la muerte No existe la suerte y sin la verdad No es el que guarde nuestro silencio No hay miedo que venda el poder del tiempo No hay nada que puedas hacer Este cáncer nunca para de crecer Recuerdos, tiempo, espacio, fotos, días Con descanso y negro Echando la vista atrás Sé que no volverán a mí Sé que ya no tengo miedo de seguir aquí Ahora tengo tiempo para ser feliz Viviendo, cantando, soñando y vivo así Echando la vista atrás Sé que no volverán a mí Sé que ya no tengo miedo de seguir aquí Ahora tengo tiempo para ser feliz Viviendo, cantando, soñando y vivo así Mucha gente vive su vida A todos los recuerdos Y al final Hay algo que no funciona, primo Hay que vivir el presente, hermano Como vives Todo lo que vives en tu vida No hay otra No hay otra, chavales No hay otra Lo que nos aflige Tenemos que aprender a superarlo Lo sabéis, ¿eh? Tenemos que aprender a echarle los cojones a todo Y salir adelante Echando la vista atrás Sé que no volverán a mí Sé que ya no tengo miedo de seguir aquí Ahora tengo tiempo para ser feliz Viviendo, cantando, soñando y vivo así No hay nada que puedas hacer No se tenga que aguantar y gritar No hay nada que puedas hacer No tendría que aguantar y gritar Muchísimas gracias, chavales A un país, ¿eh? Salud y energía